¡Hola, hola! Hoy les traigo 3 tips para poder mejorar la comunicación al interior de la familia. Tip número 1. Tener una actitud de escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? De escuchar sin interrumpir al otro y dejar que el otro se exprese libremente. Tip número 2. Preocuparte que el lugar que vas a escoger para comunicar sea uno adecuado, sobre todo si quieres corregir una actitud o poder conversar un tema importante y no avergonzar al integrante de la familia delante de otros. Tip número 3. Darte la oportunidad de poder comprender los sentimientos del otro y lo que quieres expresar a través de lo que comunicas. Recuerda que mejorar la comunicación al interior de tu hogar parte por ti.